¿Saben qué hora es? Bueno, tal vez le estoy hablando solo a unas poquitas personas ahora que ya se salieron como 20 suscriptores de mi canal Pero hoy es... ¡Sábado! Bueno, comencemos Hoy vamos a hablar acerca de algo que se está volviendo mucho spam ¡Mucho spam! ¡Mucho spam! ¡Mucho spam! ¿Cómo les estoy diciendo? Lo he visto casi en todos los videos musicales cuando estoy en YouTube También lo estoy viendo en muchas imágenes cuando estoy en Tumblr También lo he visto en Internet cuando estoy... Haciendo tareas Ok Es acerca de Connie 2012 ¿Qué es esto? Yo veía una imagen de un burro, un elefante cruzado Pensé que era algo que tenía que ver con Estados Unidos hasta que vi unos videos y me informé acerca del tema Connie es el nombre de guerrillero paramilitar en Uganda, en África Que se supone que esclaviza niños para hacerles... Para volverlos... O asesinos O para que les haga... Para que se vuelvan mulas Para convertirlos en esclavos sexuales También los obligan a las niñas a que se vuelvan su esposa Si no las violan O los mutilan en cualquier parte del cuerpo La verdad esto es muy horrible Y si ocurre en esa campaña que sacó en este año 2012 Es para hacerlo meter a la cárcel como se debe Y por aquello necesitamos donar dinero y crear unas firmas y hacer lo mayor posible Para que esto ocurra lo más rápido posible Pues no sé, me parece que es algo bueno Aunque no sé, han salido algunos rumores de que supuestamente ese tipo ya se murió Y están haciendo esa producción para sacarle a uno dinero O money como les decimos ahora en día La verdad yo no sé, tampoco me he puesto a averiguar mucho Pero lo que sí sé es que se ha hecho mucho spam con eso Y la verdad no sé si creerlo o no creerlo Porque ya ha habido muchas forzas en este mundo Y ya otra ya es suficiente Mucho menos este año que... No queremos como empezar esto Porque apenas estamos en 3 de marzo Aunque para algunas personas esto ya es mucho Otras para mí es cortico Pero no lo sé Si ustedes apoyan esto está bien Y si no pues también Porque la verdad no... No tengo como decir Si digo algo malo creo que está mal Y si digo algo bueno también creo que está mal Así que más bien solo quería dar como... Información acerca de esto Y pues la verdad Yo no haré spam ni nada de eso Si ustedes quieren informarse Más bien informense totalmente acerca del tema Para poderlo criticar Yo ya me informé Y ya di una opinión Así que más bien infórmese Como todo en este mundo Los primeros tienen que informarse Antes de juzgar a una persona Una cosa o animal Que es lo único que existe en este mundo Así que muchas gracias por ver A los que hayan visto este video Y por favor comente Al menos una grosería Porque es que creo que ya me está haciendo falta Y gracias por verlo Y por lo de mi cabello Esto pronto se va a ir Así que más bien No empiecen a decir cosas Si es que alguien va a contar algo Así que muchas gracias por verme Y nos vemos luego ¡Adiós!